Y en la segunda parte de su programa Así es Nicaragua, desde Matagalpa, la perla del setentrion. Vamos a conocer a Chabelito III, Isabel III, trovador, recopilador. Lo conocimos hace unos 30 años y hemos venido para hablar con él de su sueño, de su trabajo, de sus esperanzas. Vamos a hablar con amigos que conocen la trayectoria de Chabelito y también con su familia. Aquí está, Chabelito III, en Así es Nicaragua. Esta vez desde Matagalpa, la cámara de Así es Nicaragua va al encuentro con Chabelito III, un compositor y recopilador del folclore norteño. Hoy Chabelito vive en el barrio Francisco Moreno número uno. Ahí nos espera con su familia y amigos. Es costumbre en la familia saludar con las manos puestas. Y aquí vemos a los hijos de Chabelito saludándolo de esta manera. Aquí está con sus amigos, sus familiares. Este trovador es reconocido en Matagalpa como uno de los músicos que ha enriquecido la música popular del norte. Yo lo conozco artísticamente y cariñosamente como José Isabel III, pero para mí es mi Chabelo, que con tanto amor yo le agradezco toda la enseñanza que él me ha dado a través de los años de amar nuestra cultura, nuestra música. Yo he sido promotora y divulgadora de la música que él ha venido componiendo como un cantautor. Él nació un 5 de mayo de 1945 y para mí es honroso tener aquí un icono de nuestra música, las polcas, las mazurcas y nuestro jamaqueo. Cada vez que nos encontramos vengo y lo visito y lo encuentro componiendo nuevas melodías. A Chabelito lo conocí prácticamente hace muchos años en Huapotal. Era un hombre muy acucioso en la recopilación de toda la música y no solo de la música recopilada, sino un creador también. Y muy original en cuanto a preservar el ritmo del folclor matagalpense, que es la polca, la mazurca, el jamaqueo. Todas esas cuestiones, Chabelito, sobre todo la mazurca y la polca, Chabelito tiene muy buenas composiciones de él. Después de que lo conocí por Huapotal, más o menos en el 70, 71, también seguimos aquí destellando muchos lazos de amistad, de colaboración aquí con él cuando estuve a cargo de los Centros Populares de Cultura, del Ministerio de Cultura en la década de los 80 y pues también colaboró mucho en ese sentido del rescate de nuestra identidad nacional, de nuestra identidad pues de pueblo matagalpense. Hablar de Isabelito III, conocido más popularmente como Chabelito III, es hablar de uno de los artistas natos, oriundos de esta matagalpa tan bellas, que entre sus trabajos artísticos ha logrado recopilar y producir una cantidad de temas que siempre hacen alusión a la realidad matagalpina. Chabelito III, tiene en su hija, Marta, a la fiel intérprete de sus canciones. Ella es la heredera artística y aquí, con su padre, cantando una de sus canciones. Llegando de mañanita a la comarca de Ceare, venía una pobrindita con un guacal de tamales, su prensa negra sabache, la prensa va como un broche, y en su cabello traía las floretes a cuajoche. Miraba tan distraída las casas que rosa y calles, y le volaba la náhuac y la blusa albido nada. Miraba tan distraída las casas que rosa y calles, y le volaba la náhuac y la blusa albido nada. Desde que era chiquita, mi papá tocaba guitarra. Todas las noches después de su trabajo, él estaba ahí con la guitarra, raja delirando. Entonces, desde pequeñita, a mí en el preescolar me enseñaban cantos. Y entonces, él venía y me decía, chavala, vení para acá, vamos a ensayar. Entonces, nos poníamos ahí a tocar, él se ponía a tocar y yo me ponía a cantar. Pero él miraba que yo tenía oído para la música. En momentitos, él venía y desafinaba un poco. Entonces, le decía, hey, papá, iba perdido. Entonces, digo, caramba, esta chavala tiene oído para la música. Entonces, yo lo miraba que él componía y componía, cantaba, tocaba, incluso usted lo... El tiempo lo grabó. Yo ahí salgo en uno de los videos ese tiempo. Y fue ya después de la secundaria que empecé a interpretar las canciones de mi papá. A descomponer las canciones a él también, porque a veces se enoja que le hago los cambios a alguna melodía, alguna palabra, no me parece, la voy a hacer así. Y entonces la adapto a mi forma de ser. Y estamos aquí hoy en día, interpretando, cantando canciones, componiendo canciones entre él. Miraba tan distraída, que al atravesar la calle, miro que un mujer detén, le arrebató los tamales. Sin dinero y sin tamales, la pobrinita subaba, subiendo a la juecesita de la comarca de Seare. Miraba tan distraída, las casas, carros y calles, y leo una balanagua, y la blusa, almidónada. Miraba tan distraída, las casas, carros y calles, Y le volaba la náhuatl y la blusa almidonada La cualidad de él es que ha sido muy cariñoso, con sus hijos muy atentos Desde que yo andaba embarazada de su primer hijo, él ha sido muy amable, cariñoso Y para mí un buen marido, un buen esposo y buen padre Con Chabelito escogimos un lugar para grabar sus melodías Y nos fuimos a la Cascada Blanca, antes conocido como el Salto de Santa Emilia Hoy convertido en todo un centro turístico, en ascenso La Cascada es su atracción principal El propietario es Víctor de la Cascada Porque ahora es cuando el turismo se está abriendo al mundo Y eso lo vemos cada día en todas partes del mundo que publican lo que es Nicaragua Personalmente, hablando de la Cascada, yo siempre he visto que la Cascada ha sido como el ícono del norte Y como tal, la misión que tenemos es que conozca el mundo La Cascada Blanca, el Salto de Santa Emilia En todo el mundo, aunque sea por fotografías Pero aquellos que son bendecidos, que vengan aquí y que tengan una experiencia noble Del espíritu de Yaguare y Yacica Yaguare y Yacica existieron aquí en los años 1500 Y la historia de ellos estaba dormida por 500 años Y ahora la estamos reviviendo Y queremos que eso sea lo que es la Cascada ¡Gracias! 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 Chabelito Tercero Un hombre humilde y trabajador Honrado a carta cabal ¡Gracias! ¡Gracias! Hincívico Terce graduate Un hombre humilde y trabajador y house Realmente yo nací en Jucuapa, Jucuapa arriba, pero allí nací. Pero ya los tres años y medio, mi papá se fue para la montaña, Huapotal. Entonces ya me llevaron para allá, yo tres años y medio, y allá pues me crié en Huapotal. Mi juventud la hice en la montaña. Allí principiaba, mi papá tenía una guitarra allí, entonces yo miraba que hacía signo él, ¿verdad? Y ahí fui aprendiendo, aprendiendo música así, de oído, como dice. Ahí fui aprendiendo, yo tocaba la guitarra. Ahí me voy inspirando, es muy pequeño. ¡Gracias! 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 Le va a tocar un pedacito de la Mazamorra. Le va a tocar un pedacito de la Mazamorra. La primera canción, yo la compongo a los 18 años, la compuse yo. Pero nada que componía estilo ranchera. Estilo ranchera, así, vine aquí, estilo bolero, ranchera. Y ahí ya, cuando ya fui cambiando mi ritmo, pues, componer canciones así en Mazurca. También tengo canciones en Mazurca y Polca también. En este Nicaragua no hay quien apoye la música. Digamos, las empresas, las distribuidoras, que digan, pues, por ejemplo, alguna distribuidora que le guste, ponemos la Mazurca, alguna ranchera o bolera, pues. Por lo que se quiera, por alegrarlo a uno, o que siga más adelante, ¿verdad? Siga adelante, inspirándolo más. Se quiera pagarle unas cinco canciones, que las pague para grabarlas, pues. Es bien difícil aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias a Chabuelito Tercero. Siempre humilde y siempre grande. Agradecemos las atenciones que hemos recibido de parte de Víctor de la Cascada. ¿Conocimos este lugar? Hace mucho tiempo, el Salto de Santa Emilia, ahora está renovado y de gran valor turístico. Muchas gracias a Víctor de la Cascada por su atención. Y a todos los amigos de Matagalpa que nos atendieron. Dentro de un momento vamos a regresar desde el Museo de Nindirí, el Museo Arqueológico de Nindirí. Sigan con nosotros en Canal 6. Ya regresamos dentro de un momento. ¡Gracias!